Ella le vale lo que diga yo, no quiere que le marque al phone Ella lo que quería una flor, pero pues yo le ofrecié un blog Pa' fumarlo entre los dos, bajo la mirada de Dios A que nos dé los ojos rojos y que estamos felices los dos El chile culera, vayas a la verga porque me dejaste dolido tumbao Aquí le decimos que ando bien de macrao, no importa si me quedo solo estelao Minuras pero sabes bien, pa' que me tienes, ya no quieres que yo te marque al cell No se lo que va a pasar, crees que de una sobredosis yo me voy a matar Mejor me va a mariguañar, porque chido la quiero pasar Tu partida no me va a afectar, pues yo solo me quiero drogar Mejor me va a mariguañar, porque chido la quiero pasar Tu partida no me va a afectar, pues yo solo me quiero drogar Que onda perro nos vale verga, crecito, pen bandito, pen salito de la yeca A mi tu me respetas, maldito hijo de perra Si quiero me retiro y me la pelas como quiera Porque tu no sabes como se mueve, ese maldito rollo Te canto lo que vivo, pos vivo con puro loco Yo no canto mentiritas, esa mierda te la comes Tirada que más ropa, puto, nada más no te asome, son culones Hablando de la calle, yo no te creo tu cuento, pendejo Si no eres nadie, ese guacha que son de agua Si me la hizo riendo, llorando, paga No hable mal de mi nombre, porque la boca se le traba Yo fumaba desde pedistas con rimas pesadas Mandando a la verga, puto, que se cree en la gran mamá No se que chingados me pasa, si con nada se me quita Si fuera viviente en el barrio, maldita, con homies anclados, amor necesitan No motemos de la planta, quemando el loco en la esquina Mis pulmones ya no cuentan de tanta, que es tanta metanfetamina Saca la cura, que es cura, que cura, murmura la cura Viene por mi dura, pero en las alturas, se cura No acercarte porque tendrás depultura, ey Ya son varios locos, siéntalo con morros Sácate otro porro, para quemarnos los varas Fumarnos los varas, sentir el efecto, llegar al sistema, estar loco Puro loco en el barrio, perdido se encuentra Quemando las motas, quemando las cenicientas Oye hermano, te cuento del cuento que te cuenta Me invita por ti, yo siempre canto la neta Quemando las motas, quemando las cenicientas Oye hermano, te cuento del cuento que te cuenta Me invita por ti, yo siempre canto la neta Me invita por ti, yo siempre canto la neta Te voy a contar una historia, un relato Del vato que siempre se la pasa mal Casi siempre se la pasa en malos actos Que mala canala, no quiere bajar Siempre está en su cuarto, bien prendido el vato Buscando una salida, pronto encontrar Olvida las penas, amores de perras Pero nunca encuentra la felicidad No encontré la felicidad Solo que se fue Me fumé Pa' no saber más Pa' sentirme bien, mírame Lo puedes notar Que estoy loco, güey Ya lo sé Con mi sangre Yo firme lucifer Fue lo que era en el barrio Puro vato loco que si se fleta Puro vato perdido que te saca el cuido Y que te manda a la verga puñeta Estoy mal perdido, te puede decir jodido Pero sigo rapeando y retumbando tu cantón Simón, me pongo loco relajado en el sillón Y yo me la paso siempre loco y bien alcohólico Se fue volando y metiéndose muchos tóxicos Va a ser feliz aunque con un rap bien diabólico No entiendo nada Solo queremos su químico Pura lo que era de loco Se no es psiquiátrico Y yo quiero dejar de fumar Perro o tanto que le quemamos Pensamientos bien macabros Se enojan por todo lo que hablo Amplote, amplotijo Vamos, vamos A un lugar Donde todo se pueda olvidar Donde nunca nada va a faltar Me siento sin mis alas No puedo volar No vuelo, no volaré No espere el infierno, chale ya que Mejor prendo un churro, quita el estrés Siempre ando de negro, me vas a ver Igual que mi alma Siempre ando sin sueño Igual que mi vida Mi vida está perdida Por sustancias corrompidas Pierdo la calma Y no tengo miedo Poses me fastidias Mi vida está perdida Por sustancias corrompidas Si mi corazón dejará de latir Y no estés ahí Mi vida se siente en la mierda bien gris No existen colores, no van a existir En la luna quedaste, ya no soy feliz Si canto esto, amor te apresto Por supuesto, efecto lógico Defecto y mal aspecto Que tiene el chico bien tóxico Que se quedó en aquel avión La primavera se la fumó Que se le terminó el amor Porque todo lo que sentía ya se marchitó Todo se esfumó Todo ya cambió Todo sigue siendo tarde Que si no sale el sol Todo se esfumó Todo ya cambió Todo sigue siendo tarde Que si no sale el sol Estamos la weed y orgullosos de mi país Levanto mi ciudad, mi nacionalidad México mi carnal Sacate la canal Va a volar, va a fumar, va a drogarnos A mí ya me conocen, ya lo saben mis paisanos Fumando, pensando que no me importe Mi vida se encuentra en un transporte Viajando por el mundo Donde abundo Si me hundo Me confundo De felicidad Que siento A cada segundo Y no puedo parar De quemar esto La quiero dejar Algo dice no Mi mente es loca Cada que yo estoy Contigo me voy Quemo de esa flor Feliz pero mi cuerpo contaminó Ya no soy el mismo Ya todo cambió Ya nada me importa Ya me vale Verga todo Tengo problemas Pero como quiera sonreo ni modo El vinte cuarto de humo Lo llene completo Pregúntale a mis compas A ver si no es cierto Mis ojos rojos También hay medicamento Pa' revivir mi corazón Que no lo siento Y quiero fumar Rolar, volar Fumón carnal Fumale más A la pipa De la paz Quizás no hay más Quizás se esté haciendo mal Pero si mon yo me la fumo En la matita carnal Pero carnal No andé hablando de más Escucho voces en mi chonfa Que no las puedo callar Malamita Simón Por la marihua Policías en mi cantonia Que no las puedo dejar Viaje espacial Simón Que te va a llevar Que te va a dejar arriba Y que nunca te va a bajar Viaje espacial Simón Que te va a llevar Que te va a dejar arriba Y que nunca te va a bajar Se escuchan sirenas sonando Por el pinche barrio Saltando las bardas Comis atracando Dos que tres zafados Pintura inhalando Pero les vale verga Porque ya están bien enganchados Simón Marihuana Con ojos tumbados Como traigo el tramo Bien almidoneado Malditos adictos Haciendo delitos Con fictos Comito Pues ya estoy loquito Sin saliva Te meto la rima En locochona Como drogas Esparce por toda la colonia No hay más locas Y nunca turuca La endemonia No me digan Lo que tengo que hacer Que en la ceremonia Por acá mis perros Y te tumban a la lona No se crea bien verga Que le tomo la corona Por acá mis perros Ya conocen bien la zona Con los ojos bien abiertos Les encanta la farola Les encanta la farola Les encanta fumigarse Cada pensamiento es un desmadre También bravo Si aquí no hay cobardes El barrio está caliente Que arde Cada pensamiento es un desmadre También bravo Si aquí no hay cobardes El barrio está caliente Que arde El barrio está caliente Que arde